Con motivo de celebrarse las fiestas novembrinas de Loja, los grupos de música folclórica Alcamari y Antaru de la Universidad Técnica Particular de Loja, realizaron una presentación artística en el Teatro Universitario Bolívar, donde centenas de lojanos pudieron disfrutar su repertorio de música folclórica latinoamericana. Alcamari, agrupación musical de creciente proyección artística, nace en la ciudad de Loja como una necesidad de transmitir el sentir latinoamericano y andino. Su estilo muestra claramente el espíritu y la fuerza de la música de América del Sur, teniendo sus inicios en la Escuela de Arte Sin Fin, dirigida actualmente por el maestro Cristian Loachamín. Deleitaron al público con ocho temas, cerrando su presentación con un popurrí de San Juanes ecuatoriano. La agrupación nació hace exactamente dos, tres, casi tres años ya. El grupo nació de la Escuela de Arte Sin Fin, donde soy profesor docente en ese proyecto, en el cual es un proyecto perteneciente a la UTPL, mediante la Fundación FEDES, que maneja este proyecto que se llama Sin Fin, que es una orquesta filarmónica infanto-juvenil y tenemos el área de lo que es instrumentos sinfónicos, instrumentos andinos y el área coral. Entonces, este es un pequeño resultado de seis años ya de trabajo que llevamos en la universidad. Antaro es una agrupación musical de la UTPL conformada por estudiantes, quienes han unido sus talentos y su amor por la música para ofrecer al público una propuesta diferente, rescatando lo mejor del folclore andino y fusionándolo con sonidos e instrumentos. El maestro William Cueva valora el esfuerzo realizado por los estudiantes al compartir su tiempo entre las actividades académicas y los ensayos de la agrupación. Es una cuestión bastante difícil y yo valoro mucho el esfuerzo que hacen los estudiantes. O sea, en realidad, en el grupo yo tengo estudiantes de medicina, de arquitectura, carreras que en realidad les toma muchísimo tiempo. Como anécdota les digo que uno de los integrantes de guitarrista estudia medicina y muchas de las veces llega soñoliento a los ensayos pues porque ha tenido guardia o esas cosas. Entonces, en realidad, eso yo le doy muchísimo valor al esfuerzo, al sacrificio que hacen los estudiantes para, aparte de estar en una carrera muy complicada, pues darse un tiempito para dedicarlo a la música. Eso para mí y tiene mucho, mucho valor. Muchas cosas han pasado, mucho tiempo, fue la tuta y el rencor. Gracias. Gracias. Gracias.